Hola, muy buenas a todos. Hola, Dani, ¿qué tal estás? ¿Qué haces en Madrid? Pues aquí, que he venido a tomar un café y he dicho, pues no sé, vamos a grabar un vídeo. Resulta que hoy es día... 6 de abril. ¿6 de abril? Eso me han dicho. Sí, 6 de abril, lo he recordado. Y resulta que te vienes para ver el merida. Sí, ha coincidido. A ver, venía para ver sus cosas y una semana coincide. Ha coincido, ha coincido. Eso larga. Así que hemos dicho, pues vamos a pensar y vamos a hacer bien las predicciones. Tenemos una cámara, ¿chachi? Sí, bueno, coincide. ¿Coincide? Muchas coincidencias. Demasiadas. Así que, para los que no lo sepan, que seguramente cero, pero hay que explicarlo. PreserMini es el mayor evento de Lucha Libre del Año. A día de hoy ya hay empresas indies haciendo espectáculos por todas. Nuevo Orleans, después de unas leyes un poco raras. Sí, se fueron a un balcón, no sé si era un ayuntamiento, no tal o qué, y preguntaron que qué día era el agilante, gritó Rusev Day. Fue muy bonito. Veslo, está en YouTube. Dejad que pasarte ese vídeo. Es Rusev Day. Hoy es Rusev Day. Este vídeo se va a hacer que sea el mejor Rusev Day del mundo. Sí. ¿A casualidad que mi cumpleaños caiga en Rusev Day? Y que Rusev Mania caiga también en Rusev Day. Pues, qué coincidencias tan bonitas. Así que, como es el gran evento, es el mayor Big Four, a la Big Five después de ver que suban Morning The Bank, toca el XC Cover, así que... Paciencia, buena letra, que esto va a ser muy largo. Sí, 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 tú pinta para largo. Para muy largo. Si esto se ha llegado a subir el viernes, esa noche habrá el Hall of Fame, que es la ceremonia de los viejos, o las glorias, que quieren agradecer a los que han pasado. Lo único que tengo que decir del Hall of Fame es que el plantel, el cartel que lo promociona, parece el típico Custom Rumble de un juego de Play 2. Es muy jocoso todo. Es así, es lo que tienen con las fotos de stock. Ya, bueno, digamos. Pasemos al T-Cover, que es a lo que hemos venido a hablar después. A ver, T-Cover NXT, de Liga de Desarrollo, donde está quizá el wrestling más puro, el más arriesgado, de donde se va a decir, o sale muy bien o sale muy mal. No está hecho para el casual que lo ve en la tele y lo ve y ya está. Para nada. Esto está para quien paga en la WD Network. Recuerda, primer mes gratis, tenéis los pay-per-views, un genial video en demand. Tengo que ponerme al día con Ray Dalón, que es que me está chumilada, me encanta. Que hablando del T-Cover, el debut del Moorikam Championship va a ser un combatazo de la hostia. Bonito, bonito. O sea, es que el plantel que han marcado ahí, brutal. Es decir, ¿se lo ha sacado de la nada? Sí. Pero está, pero... Es potencial. Y el T-Cover parece que no hay prácticamente nada malo. No hay nada malo. No, lo único malo que puedes ver es, yo qué sé... Que eso no son típicos combates. Sí. Es lo único malo. Así que esto empezará más o menos para las 2 de la madrugada, kick-off a la 1, no será gratis. Es el XT, es lo que hay. Sí, durará un... A lo mejor durará más de una hora, ¿no? A ser un T-Cover grande, que es que ahora ya no hacen T-Cover pequeños. No, ya no los hacen. Durará, pues, 2 horas y media aproximadamente. Yo creo que de pronto irán a las 2 horas, sí. Sí. Es posible que os vayáis a dormir a las 4. Así que, vamos, poco a poco, primer combate, un combate unsanquion, que no sé cómo traducirlo malamente, sin respaldo oficial. Insancionado. Sin sanciones. Más bien, más que sin sanciones sería que la empresa no se hace responsable. Que no es lo mismo. Bueno. Lo que sea. Bueno, que la empresa no se hace responsable, pero ahora por el T-Cover, porque sí. Jim Nick, sin más, o sea, no, que... Y aquí es Johnny Gargano contra Tomasio Sampa, la verdad que todo el mundo deseaba. Y si Gargano gana, vuelve a... Bueno, bueno, bueno. Va a ser Johnny Gargano contra la barba de Tomasio Sampa. Porque la barba tiene... Porque ahora hay más barba que Tomasio. O sea, hay más barba que Tomasio. Y ahora que esté la abuela. Ah, sí. La abuela. Yo creo que ganará Gargano por la interferencia de la abuela. Esa es mi predicción. Esa es mi predicción. A ver, el tema de esto es que sabemos casi seguro quién va a ganar. Si va a ganar Gargano. Obviamente. Digo, va a ganar Sampa. Porque, a ver, esto no... Es que no puede aquí volver a empezar el feudo. Porque esto es algo que ha sido a meses vista. Y dice, pues mira, en el grande del año se enfrentan, gana uno y... Y vale, hasta luego, Lucas. Aquí va a ganar claramente Sampa. Y aprovecharán para meter a Gargano en el... En SmackDown, seguramente. Hombre, ten en cuenta también... Que de lo que pueda resolverse aquí, al menos uno de los dos puede ir al Memorial Battle Royale. Que va a haber sí o sí. No hay cada año en WrestleMania, así que... Habrá un montón de tíos en XT. Pues ahí está. Así que... Nuestra opuesta de 100% es Champa. No. Gargano. Gargano, Gargano. Johnny Gargano. ¿Para que vuelva en XT? ¿En serio? Le van a meter en el rostro principal. Y... Gana. Y se va. Gana. Ahora sí, muchas gracias a tú. Y al día siguiente está en el WrestleMania, en el Battle Royale este y ya está. Santas Pascuas. ¿Qué pinta en NXT? No vuelve en el XT. No vuelve en el XT. Es decir, se va al rostro principal. Pero eso digo que va a ganar Champa. Pero a ver... Lo que sea. Yo digo que gana uno, tú dices que gana el otro. Punto. No me intentes rebatir. Vale. Son nuestras predicciones. Vale. Yo he dicho que va a ganar Champa... Que va a ganar Gargano con interferencia de la abuela. Y ya está. Y así que yo he dicho que va a ganar Champa. Así que... Pues hoy te lo pasamos en lo que hicimos. Que es la gracia de estos dos vídeos. Sí. Siguiente combate que este es quizá el más impredecible de todos. Adam Cole. Y C3. Kylian Dain. Lars Sullivan. Ricochet. Y Velvet in Dream. En un combate de escaleras por el campeonato de Norteamérica. Recientemente inaugurado. Es decir, predecir esto es imposible. Y en día que puede, miren que... Yo lanzo a un dado y lo que salga gana. Ya está. Vamos a tener wrestling. Tenerlo por asegurado. Y si pones a Ricochet, que el tío sabe hacer muy buenos combates de escaleras... Que a ver, que si quieren dar la sorpresa... Mirad. Te sacas que gana... Qué sé yo. Velvet in. Por ejemplo. Sí. Que sería, la verdad, la apuesta más segura. Porque es los personajes que han coincidido con ellos y demás. Lo más predecible sería entre Ricochet y EZ3. Sí. Sería lo más predecible. Sí, pero es que eso sería fundamental demasiado en vamos a contratar estrellas afuera que vamos a forfajar nuestras propias estrellas. Que es el gran problema que tiene siempre en el quiste. Empezó trayendo a los que trajo y ya no puede parar. El problema es... Esto tiene que ser algo exponencial. Si traes a una estrella, luego no vas a poner a un... Con perdón, dos nadie. Porque hasta que no se crean un nombre son dos nadie. Es así. O sea... Tienes que mantener el momento. Si no, eso se va a pique. Ya. Y ya está. Es lo que hay. Es decir, Adam Cole podría... ¿Y Lars o lo iba a aniquilante? Pues tampoco está mal. Pero no les veo tanto como campeones inaugurales. Es que, a ver... Es un... A ver... No estaría mal, pero no como campeón inaugural. Así que yo creo que como campeón inaugural... Porque el problema de Lars es un heel muy del montón. O sea, un destructor y tal, vale. Pero no lo veo como para lanzar el bombazo. Ese es el tema. De luego que no. Pero mi apuesta sería... Voy a apostar por Ricochet. No sé, ¿tienen ese aire de que quieren darle caña a Ricochet? Hombre, a ver... Porque es la firma que han hecho. Es que, a ver, no es como diga... Mira, es Juan el de la panadería. No, no. Eres el señor Ricochet. Yo le voy a luchar muy, muy bueno. Muy majo. Y bueno, pasemos al siguiente combate. En este caso, una triple amenaza por parejas. En este caso... Sí. Porque el campeón inaugural de la pareja resulta... Ah, el campeonato por parejas y aparte resulta ser el torneo del Dusty Classic este. Sí, porque en Disputed Era hizo interferencia. Dijeron, pues... No os vais a ir de listas, ahora es la triple amenaza por la final del campeonato. Oye, bueno, hay que sacarse delante con una lesión. Bueno, pues en este caso en Disputed Era contra autores del dolor. Ahora hay que dar muy ridículo decirlo en castellano. Los autores de... Los autores de... Creo que son los que más pueden hacer ganar el título. Sí, pero ya no solo ganar el título. Es ganar el título y el trofeo. Sí. Ojo. Que al trofeo luego se lo quedan en el almacén y no están en casa de nadie. Pero... Es simbólico. Que son los encargados de quitar el polvo hasta el año que viene. Ya está. O tú te crees que va a abrir tanto de un año para otro. Hay que quitarle el polvo, hay que encerarlo... Un poco de brillo, pero nada más. Así que yo creo que van a Rodrik y Pitán porque Rodrik se ha marcado una buena historia. Y Pitán es Pitán. Es Pitán. O sea, nuestro Bruiser Wade... Que a mucha gente no le gusta, pero es que ese es su trabajo. Ahí está, su trabajo, si no le gusta. Igual que el trabajo de Meath era no gustar. Hasta que no le gusta a todo el mundo. Ahí está. Maravilloso. Maravilloso. Así que Rodrik y Trang y Pitán serían la apuesta más bonita. Pero técnicamente no veo a un disputa defendiendo el título. No. Y Outdoor of Pains ya han sido campeones. Sí. Que les suban a la base principal y hagan lo que puedan. Ahí está. No dan pa' más en la NXT. Ya han hecho su ruido. Y lo poco. Y han estado bien. Que empezaron muy mal. Empezaron muy mal. O sea, yo me desconecté completamente de la NXT cuando estos tipos ganaron. O sea, no pude. Siguiente combate. Combate femenino Ember Moon contra Shayna Baszler. Que me suena haberlo visto antes, pero no estoy seguro. Eh, a ver. Tiendole con el Cone. El con Main Event. Va a ganar. Sí, va a ganar. Va a ganar Shayna, pero no me gusta que gane porque no me gusta que tenga la gente que viene de las MMA y gana porque sí. Bueno, pero tampoco ha ganado a la primera. Ha habido un desarrollo. No lo he seguido, pero lo ha habido. Lo ha habido, a ver. O sea, ahí está. Podéis verlo en la Network. Pues no es 99 dólares al mes o lo que sea en España. 12 euros con impuestos. Qué cabrones. El IVA se paga, tío. Joder. El IVA se paga. Que luego vienen cosas chungas de Hacienda y no queremos eso. No, no, no. Así que lo más seguro es que va a ganar. Aquí al menos me gusta porque no ha sucedido como Ronda Rousey. Ha tenido combates. Sí. Hay Ronda. Al menos Ronda no va a tener un combate por el título. Al menos. Al menos. Va a tener un combate que va a ser más el club de la comedia. Me da miedo. Mucho. Pero bueno, pasemos al Main Event. En este caso se van a jugar el título de la NXT entre Andrade Cien Almas, que es el campeón, contra Aleister Black. Y va a ganar a Aleister Black. Para ganar a Aleister Black. Andrade le pondrá una revancha para el próximo takeover. Y para más o menos final de SummerSlam sube al rostro principal. Fijo. Porque es que lleva mucho tiempo en NXT. Demasiado. Sí. También es eso. La trayectoria que ha llevado. Tuvo su debut. Hice un run como Faze. Ahora ha tenido su campeonato como Heal. Así que ya está un poco aquí para terminar de darlo todo. El combate 5 estrellas. La primera es 7 años. O más. Sí, 7 años. Para que veas. 7 años. Así que... Nada. Bastante bien esto. Así que yo creo que va siendo hora de pasar... Ahora, vamos a englobar un poco. ¿Tú cómo ves este NXT? Yo lo veo muy... De los más potentes que he visto. A ver. Hasta en lo que va de... Vamos a decir temporada. Porque no es año. Es temporada de WrestleMania. No es WrestleMania. De los más potentes, la verdad. Porque otras carteleras ni me han llamado la atención verlas. A ver, que sabéis que me van a usar bien, pero no tanto. Por ejemplo, a mí, yo recuerdo que el de Argano contra Almas... Que yo recuerdo que dijo que podía ser bueno. Pero no esperaba que fuese tan, tan sumamente genial. Que fue una maravilla. Es que a mí se me cede el corazón. Que es para lo que veo esto. Para lo que veo wrestling. A ver. Es talento lo que hay ahí. Puro talento. Así que... Si os animáis a verlo, vais a disfrutar. Seréis fans o no de wrestling. Porque vais a ver cosas bonitas. Quizá cuesta un poquito más entenderlo. Porque no es tan show. Es más puro wrestling. Pero bueno. No es tan día alejado. Es una parte que te hace llamar la atención a esto. Sí. No solamente porque Menganito haya pegado a fulanito en el backstage y ahora se enfrenten. Ya. El ver la acción también es lo que llamo. Sí. No tienes la típica película de lo Domingo de Antena 3 palomitera por la historia. A ver por los tiros y las explosiones. Pues lo mismo. En este caso saben pegar tiros y hacer explosiones. Así que nada. Va a ser un buen show. Y yo creo que se van a tener que poner las pilas el domingo. Para al menos intentar igualar el nivel. Pues sí. Más en nada. Pasamos a WrestleMania. Bueno, pues después de ver un exito bella que promete mucho. Ehi. Vamos con las predicciones de WrestleMania. Como solemos comentar estos Big Five, esto empieza a las 11 de la noche. Me están mirando flashbacks muy tocho. ¿De Vietnam o peor? De Roman Reigns. Dios mío, eso duele. Bueno, lo que ya decimos. Esto estará desde las 11 hasta la 1 de la madrugada, más o menos. El pre-show, ¿no? El pre-show, gratis en YouTube. Bueno, al menos lo vais a poder ver gratis. Serán tres combates que... Sí, son tres combates por cosas. Sí, por tiempo. O sea, combate por hora. Fijo. Lo malo es que estos tíos no van a poder cobrar los royalties, que se han quejado muchos por el backstage. Eh, pero es lo de siempre. Nadie quiere el backstage del pre-show. ¿Y por qué? O sea, me quieres decir que no es... Bueno, les van a pagar por trabajar, pero no por las royalties de WrestleMania. Exacto, porque no van a estar en los DVDs. ¡Qué fuerte! ¿Por qué crees que todo el mundo odia estar en el T-Coff? ¿Por qué crees que se fue a Ascunariex a pesar del general combate del año pasado? ¿Ves? ¿Eh? ¿O no? Pobrecito. ¿Por qué resulta...? En serio no pueden... Coges. Está, por ejemplo, un DVD rancio. Y luego una edición tocha, que también esté incluido el pre-show, porque hay gente que quiera ver el pre-show. En la misma edición tocha puedes incluir el típico 24 que hacen de turno. Y sacan más money. Mira, el problema es que en Estados Unidos, debido a cómo están las transferencias, que aquí no está la banda ancha ilimitada, ahí tienen capados el tráfico y necesitan DVDs en muchos casos, si quieres hacerte un backlog de cosas chachis. Para eso siguen metiendo muchos DVDs. Que lo hagan... Que lo hagan... Que hagan un DVD más tocho, en este caso, o Blu-ray o lo que sea. Que nada nos piden que te incluya más cosas, más contenido y así, uno, el señor más majón gana más money money, que a eso le mola, a él y a su hijo y a toda su familia. Y puedes pagar más royalties a tu gente y tenerla feliz y contenta y no perder a gente como Austin Aulis. Es que es una pena que se haya ido. Es una pena. Es una gran pena. Bueno, pasamos a las predicciones del Kiko. Venga. Que total, a nosotros tampoco nos van a pagar. Así que, coged algo para dar tiempo, porque esto va a ser muy largo. Sí, coged puesto la garrafa de Legia y al carro. Primer combate, André de la Giant Battle Royale. 30 personajes, no sabemos quiénes están, está el montón de mid-card, todos los que nos luchen, algunos del XT, algún que otro invitado chino. Tieniendo en cuenta la trayectoria que ha habido, a ver, el primero ganó alguien que sorprendió mucho. Después es Big Show, qué bueno. El segundo, aquí es muy grande, y el tercero, grande físicamente, es muy grande, coño, se llama Big Show. Es Big Show, es Big Show. Y el tercero, pues ya ha sido un poco... No, fue... ¿Qué? No, no ganó ganó Bronco Irving. Fue Bronco Irving, luego Mojo. ¿El tercero ganó Bronco Irving? Ay, sí, es que ya ha habido cuatro. Es que ya se me había olvidado hasta el de Kormin. Pobre fío. Pobre fío, que nosotros lo queremos. Sí, es muy majo, muy majo. Es majo. Muy majo, muy majo. Pero bueno, después de Kormin, como veis, se me ha olvidado el golpe en la mesa, mojo. Mojón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? No sé, este que lo gane... Mira, podría ganar Elías. Sí. Ahora sí que se me ha iluminado la cabeza el de Elías. Sí, estaría bien, pero como es un tritag no vamos a jugarnos nada con esto. No. Porque no me da pena. Aquí a lo mejor es que... A lo mejor no estamos en el evento frico este de mierda. Ah, no, que ahora ha terminado ya. Estamos cenando a lo mejor y venimos tarde. Yo qué sé, algo. Yo qué sé. Pero cenando a las 11 es muy tarde. Tengo que cocinar. Lo que sea, ya vemos. Ya vemos lo que... Ya vemos si lo vemos. Lo vamos a ver porque somos así. Sí, sí, sí. Luego después de que se ven y a huevos para el royal después de quitarle el nombre que todo el mundo sabía que no necesitaba tener. Y vamos a admitirlo. Vamos a admitirlo. Todo el mundo sabe lo que pasó. Búscadlo. Así que... Por favor, que gane Becky Lynch. Yo creo que gane Becky. ¿Qué ha hecho para merecerlo? No, no sé. No sé lo que han hecho. Antes que... Que te sea waifu no quiere decir que lo merezca ganar. Sí, es waifu. Pero es que... Lo siento. Es que la visión femenina fuera de los títulos no la han avanzado mucho. Creo que ya es algo. Es que... Va a ser como una moleda al aire. Bueno, un D30 al aire, más o menos. ¿Qué concepto? Que puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera. Así que lo más seguro. Sacará alguien del NXT, algún invitado... Mira, no estaría mal que alguien del NXT ganase. Sí, la verdad que sí. Y así, pum, coges y lo elevas. Baron Corbin lo ganó y le sirvió para hacer un buen push competente hasta ser campeón de su lado. Hablando del NXT, Kylie Shane. Sí, ojalá. Por ejemplo, ya está. Que gane la waifu de dos altos. Tengan muchas waifus. Sí. Siguiente combate que este promete ser crem de la crem. Cedric Alexander contra Mustafa Ali. Por el campeonato crucero. Que lo tuvo que dejar en sopor cosas. Buscadlo. Sí. Búscadlo en vuestra comisaría más cercana. Búscadlo en vuestra comisaría. Intentamos ser uno más peje y no comprometernos. Pero es que este año nos patrocinó la waifu. No significa que, digamos, que... Cosas chungas le han denunciado. Sí. Muy chungas. Bueno, corremos un estúpido hilo. Démosle el cinturón a Cedric Alexander y pasemos al show principal. Si gana a Cedric, será el mejor momento. En plan, un tío que vino de la nada al Cruiserweight Classic y que la gente le tuvo que apoyar para que le contratasen. Sería súper bonito. Pero es que Mustafa Ali es... ¿Tú has visto los promos que se ha marcado? Son maravillosos. No, no, no las he visto. El tío se... Por eso he dicho Cedric y punto. O sea... Mustafa Ali se estuvo durante este último terreno marcando sus propias promos. Se puso a grabar con su cámara, con su móvil y con una cinematografía muy, muy buena. Se la subió a YouTube para que la viesen. Y... O no, no suele ser en Twitter. Y la WWE lo escogió para 205 Live. Y desde entonces ha marcado un señor personaje. Bueno, está bien que creen cosas Porque 205 lives estaba como un poco... En la mierda Tal cual Ahora se ha marcado un señor torneo Se han marcado buenas rivalidades Unas promos competentes Así que bonito, bonito Muy bien hecho Pasemos... Al show principal Cortinilla Que da 10 combates Que da 10 combates Daniel Bryan y Sean McMahon contra Kevin Owens y Samy Zane Pero Sean McMahon no sabían... Diverticulictis Sí, algo Pues no lo sé, seguramente no toca ninguna caída A chunga Es decir, no... A lo mejor ponemos sus hijos, total A ver, una cosa es que se muquiera matar a él No, ya está Quien le va a sustituir va a ser Undertaker El señor Calloway Sería gracioso Sería muy gracioso Y no te ves en una esquera llorada a John Cena En plan Hello, darn it, my girlfriend Sería maravill... Eso sí que sería un freshmania moment Sí Y a ver, que yo así no seré currado Pero no, es lo mismo Es que eres lo mismo Los momos Los momos Ay, mamá Va a ganarse Va a ganarse Va a ganar Owens y Zane Porque... Yo creo que van a ganar Daniel Bryan y Zane Porque si Daniel Bryan volviendo y perdiendo ¿Tú te lo crees? ¿Tú me lo permitirías? A ver, es eso Y que al lunes siguiente Owens y Zane aparezcan en Raw Ya está Que sería lógico Que sería lo lógico O en este caso Pues eso Pues nada En fin, siguiente combate Kurt Angle y Ronda Rousey Contra Triple X Y Stephanie McMahon Ronda va a ser debutada en el freshmania Sin haber luchado antes Necesito insulina El combate Joder Es que yo lo siento mucho Pero... Vale que Ronda Rousey Te va a conseguir muchísimas entradas Pero no ha luchado ¿Y va a debutar en el freshmania? Si debuta en survival series O incluso en el Rumble Pues me lo creo ¿Pero eres el menia? No Yo lo digo por respeto Por todas las que se han partido el culo En el cuadrilátero Que sí, que en el octógrafo te partes la cara Pero eso se lo haces una vez cada tres o cuatro meses Tú, por ejemplo Natalia A Naomi Todas las mujeres se le ocurren 300 días al año No me jodas, tío No me jodas Lo siento que Yo sé que si luego Ronda se le... A ver Yo creo que lo que va a pasar aquí es Van a ganar a Stephanie Triple H A Kurt Angle Lo van a quitar de GM Sí Y se va a empezar un fallo Punto Sí Tendría sentido Pero yo ojalá lo gane Yo solo quiero que no gane El equipo de Ronda O al menos que el PIN no lo haga Ronda Es que no... A ver Lo más seguro Es que sea lo que vaya a pasar Sí Pero no es lo que tiene que pasar Es que no tiene que pasar Esto tendría que estar mejor construido más que un Oh, te odio porque es un Resident Evil 31 Que eso fue hace 3 años Por favor Sí, la WWE no tiene tanta memoria histórica No tiene Es decir, se olvidan de las cosas a 2 años Ni eso A menos plazo y incluso ¿Cómo se acuerdan de eso? Presente para esto Ah, bueno, el money El money En fin Siguiente combate Triple amenaza por el título de SmackDown Por parejas Los Usos New Day Y los Black John Brothers Que han aparecido un poco de la nada Pero están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Ojalá que ganen En WrestleMania Ojalá que ganen Pero no lo van a hacer Uy, cual sí Uy, cual sí Sería un día muy bonito ¿Por qué? ¿Por qué? Están ahí Están ahí Y si están ahí Que lo dice la Wikipedia Es que pueden ganar Es que pueden ganar Y yo voto por ellos No golpes la mesa Que tenemos visiones abajo Avisado estás Así que Ojalá que ganen los Resident Evil 3 Pero tienen más pinta De que ganar New Day Bueno El siguiente combate Va a ser Por el campeonato Por parejas de Raw Que van a ser De Barça Salos y Xemus Contra Braun Stoeman Y su carretilla O O O Escapiente de la basura O Alguien que la acompañe Pero bueno Su carretilla tiene más gracia ¿Vale? No me rompas el chiste Daros el Oscar Igual El tema es que aquí ¿Qué vas a hacer? O haces algo lógico En plan de Yo qué sé Coges un Ser que haya desaparecido Hace meses Tipo Neville Se lo plantas ahí Y que ganen Y Tengo un run De un par de meses Y luego vuelvan a ganar Hace servicio Porque son los Que se lo merecen De verdad Que sería Un 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 Y ya está Ya está Ya está Pero A menos que la Farga sea Alguien que vuelva En plan gordo César y Xemus Ahí está Que lo hacen genial Sí, o sea Es que Su plan de jubilación Esos son esos títulos Que se los queden Hasta Hasta que Se mueran Tampoco tanto Pero hasta que se retiren Pues vale Está ya guay Porque lo del vacante Por muerte Queda feo Un poquito Sí Así que hasta que ¿Alguna vez ha pasado? ¿Alguna vez habrá pasado? Mirad Wikipedia Mirad Wikipedia Así que Siguiente combate Aska 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 Sí Charles Contra Aska Por combate De SmackDown Aska Por Dios No se le quiere que Aska Quiere que gane Aska Partiendo Con una patada En la cabeza Que gane Que gane Que no haya bajas Pero que gane Y espera que el tal Sea graciosa Sea graciosa Con cosas Kabuki Da igual Ahora es cuando entra Con el tanque de Rusev Siguiente combate Rexha Lewis y contra Nia Dejado el combate De Rau O femenino Que Aska Sería un poquito ¿Qué ha hecho Nia para...? Le insultaron diciendo Que era gorda y tonta Ajá Fado Fijo que Bujaría a la otra Y le dieron El combate Por el título Sí Estamos en 2018 Es historia de parte del colegio Yo cogía a cada una La ponen a una de una vez Y aclarar vuestras cosas Mientras tanto me quedo yo el título Aclarar vuestros problemas Yo creo que aquí va a canjear Carmela Sería lo lógico Sí Mueves a Carmela a Rau No jodes el combate maravilloso Que van a tener En... Por el título de SmackDown Y todos están contentos Da cual Igual que Aska Se va a mover De Rau a SmackDown Que parece Extra bonito En este caso La otra pendeja Se mueve de SmackDown a Rau Y todos contentos Y nadie se quejará Todos somos felices Y os aplaudiremos Y seguiremos Contratando la Network Un año más Sí Ya está Porque aprecio mi salud Y no quiero que me pase nada Así que No me jodáis el combate ¿Vale? El siguiente es el combate De los infartitos La fatal formoy Para el combate De los Estados Unidos Randy Orton Bobby Ruth Jinder Mojón Y Rusev A ver Teniendo en cuenta Que El domingo Es Rusev Day Y a la vez Es Rusev Mania Que a la vez Es Rusev Mania 34 Pues tiene sentido Que va a ganar Rusev Ojalá gane Rusev Yo te digo una cosa Como gane Rusev el título Nos tenemos que grabar Los dos Y grande en la clave A Rusev Day No lo voy a hacer O al menos desde el balcón No lo voy a hacer Joder tío Dale un poco de amor esto A ver Lo voy a celebrar Pero no voy a hacer la tontería Bueno Vamos a celebrarlo Pero no vamos a celebrar En plan bien Seremos muy felices Porque resulta que A Rusev Ha metido por las geniales Ventas de merchandising Y esto Yo algo parecido Lo hicieron a Zack Ryder Aunque luego se lo quitaron al día Pero imagina que gana Rusev En Friesen Minia Seríamos felices Yo sería feliz ¿Sabes qué sería lo más bonito Para cerrar el círculo? ¿Qué? Aparte de que gana Rusev ¿Vale? Ahí está todo bien Y al día siguiente Bueno es que al día siguiente No tiene sentido Porque Al siguiente SmackDown En este caso Pues Rusev en el ring Dice Bueno Quiero cerrar el círculo De tal Quiero enfrentarme A John Cena Estaría bonito O Justo al ganar Diga Que rete a Cine En el mismo Russell Manion ¿Sería creíble? ¿Por qué no? Es un fatal 4-way No tiene por qué Pueda ganarse un poco así De Strangis Y así A no ir John Cena Tendrá su combate En el mismo Russell Manion Exactamente Técnicamente El combate No está confirmado En la Wikipedia Es decir Técnicamente Hay un asterisco Que pone Lista sujeta a cambios Siempre pone en todo Lista sujeta a cambios Por si se Tiene un accidente Por favor Y se le cierran Pero a ver Sería algo bonito Porque A tres años vista Porque incluso No han comentado No han comentado En Vías www Pues oye Ya cierras el círculo De pierde el cinturo Contra Cina Y ahora Pues lo defiende Contra Cina Sería muy bonito Y noble Y así Ya lo confirmas Como face total Exactamente Porque ahora Está un poco así A la media tinta Le gusta a todo el mundo Pero le siguen Intentando dar El tinta No Y sería un super face Extranjero De una vez Bueno Es decir O es Estados Unidos O Canadá O México O no es face Ni de coña No O británico Que esos Con excepciones Si Y si eres muy de fuera Que como más fuera seas San Diego Continuemos Continuemos Siguiente combate De Miss contra Seth Rollins En fin parque Puede estar Miss Por favor Miss Siguiente combate Por favor Miss Que oye Que cualquiera Que sea campeón A ver que sí Que Seth y Finn Que los dos molan mucho Venden mucha furia y camiseta Pero que Intercontinental Significa Miss Exactamente Es decir Que ha sido padre Hace poco La idea preciosa Dicho sea de paso Así que Dejadselo Aunque sea un par De esas manitas Que ha sido padre Que lo merece Por favor Y ahora vamos A lo que para mí Es el main event Que es el main event Que es el main event Es el main event Es el main event Porque es más Ganó el Royal Rumble Para luchar en el main event Exactamente Así que Vamos a decirlo a lo último Porque es el main event Pasemos al que no es main event Pero que le hagas a contra Roman Reigns Roman Reigns por favor Que no sea muy largo Por favor que no sea muy largo Que no sea muy largo Ya está Lo aceptaremos Ya está Va a ganar Roman Reigns No me ha asumido Ni Otra cosa que puede pasar Es que los dos hagan sus mierdas Explote todo Sea uno contest El título quede vacante Y pasamos al main event Ya pasamos al main event Esto Esto es Es el Kingdom 10 Que esto No Aquí no me patrocinan Así que puedo decir Esto es el mismo Que el Kingdom 10 Que estuve viendo en directo Y fue un genial combatazo Y Fue Yo lo vi después Pero fue Fue Así que Si les dejan hacer a estos dos Hacer sus cosas bien Lo van a hacer Hombre Nakamura lleva unos combates Que Se está soltando Pero Digamos que el estilo WWW No es que Deja muy De aceptar recibir hostias A gordas Ni en WrestleMania A ver Le van a dejar Dejar hacer de las roñas Serio lo bueno Así que genial combatazo Ojalá que gane Shinsuke Es el momento de Shinsuke Le han hecho un puto especial Que hasta era un público en Youtube De casi 40 minutos ¿40 minutos a costa especial? Bueno Es 37 y pico Joder Sigue siendo 40 minutos a costa O sea Yo cuando vi el anuncio Pensé que sea una especial a network Tipo 24 horas y tal Pero no Se han publicado en Youtube y todo Que no sé si es una preview O es el show El especial entero A 40 minutos Una preview muy larga Shinsuke Nakamura Shinsuke Nakamura Por favor Que sea Shinsuke Que será bonito Que gane Será bonito Por favor Solo quiero que el combate Sea bonito Mira a ver El combate Puede dar para tener Muchas estrellitas Así que Menser Sé buena persona Por una vez Pues eso Yo creo que La cosa está Hasta que pera Así que En general Se me da la pinta Bastante prometedor Bastante más Que el año pasado Sí la verdad Tiene la mejor Si no son tan Ruines De poner El combate Roman Reigns El main event Porque el que tiene Que ser main event Porque quien ha ganado Royal Rumble Es Nakamura Será un buen Raselmania Será muy bueno Porque acabar Raselmania Con el mal trago De Roman ganando Por no sé Cuántos años consecutivos Segundo año consecutivo Segundo Sí Pues el media 33 O sea El media 33 Al anterior le ganó A Triple H Es cierto Y al anterior También lo ganó El anterior A ver 33 fue contra Triple H Y que todo el mundo Mucheamos No 33 Fue contra Taker Es cierto 32 Contra H Sí Y el anterior No sé contra quién fue Pero también ganó Fue contra Contra Roman Reigns Contra Brock Lesnar También 31 Ah sí 31 Que fue cuando En este caso Ganó Rollins Sí Sí Vale Vale Llevamos ya dos años Con Grand Rapreselmania Con abucheos Que no creo Que no se la jueguen Saben que Roman Reigns Tienen que pasar Así que Que luego Si lo ponen el main event Pues nos quejaremos Que nos quejaremos Pero en general No será el peor Raselmania Mira Que sea rápido Que sea el típico Combate de Un par de minutos Para poder ir al baño Y que el main event Sea El título Mundial Y será un genial Graselmania Yo digo Es quizá La propuesta Con más potencia Que he visto Desde que empiezo Muestra la WWE A verlo Y con esto te lo digo todo Ahí está el power Hay combates De todo tipo Y hay cosas Finas finas Así que Va a ser un buen Fin de Eh Lo he dicho Tenías el pre-show De no sé cuántas mil millones De horas gratis En youtube Veroslo Y pillad la prueba De un mes gratuitas Para veros los dos shows Venga Hasta luego Venga Vos te ha quedado Dani Venga 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 Venga